Estamos trabajando fuertemente en lo que es la vacunación. De hecho, te comento que ya tenemos más de 2.800.000 dosis colocadas en la provincia de Santa Fe. ¿Esto qué implica? Esto implica 2.160.000 a esta hora colocadas de primeras dosis y 700.000 segundas dosis. Eso es, del total de vacunados, el 30% ya tiene esquema completo. Pero si vamos a la población general, que eso nos interesa muchísimo, quiere decir que ya el 20% de la población total de la provincia tiene esquema completo y el 60% de nuestra población ya tiene una dosis. Por supuesto, seguimos avanzando fuertemente porque, como dijimos, agosto va a ser el gran mes para colocar segundas dosis, es decir, esquemas completos. Sinofarm tenemos asegurada la provisión y estamos colocando segundas dosis entre 21 y 28 días. AstraZeneca, a los 56 días, es decir, 8 semanas, ya estamos colocando segundas dosis. Todos sabemos que teníamos un cuello de botella con Sputnik V, pero acá quiero hacer una aclaración importantísima. Sputnik, desde su concepción, surgió como una vacuna de combinación. Teníamos el primer elemento, que era el adenovirus 26, S26, y la segunda diferente, adenovirus S5. Es decir, ya Sputnik trabajó con que combinar vacunas con elementos diferentes potenciaba y generaba mayor cantidad de anticuerpos. Es decir, que partiendo de esta base, en estos momentos y con la experiencia internacional donde el mundo entero está caminando a combinación de vacunas, porque se demostró que dos componentes diferentes producen mayor reacción inmunológica. De manera tal que, con la llegada de Moderna, que es un vector de ARN mensajero, muy buena vacuna, que se está usando con mucho éxito, ya lo vamos a conversar incluso con los menores de 12 a 17, vamos a hacer la segunda dosis con esta vacuna. Ahora, ¿esto tiene antecedentes? A ver, Alemania ha utilizado AstraZeneca combinada con Moderna. Sabemos que la de AstraZeneca, Oxford, tiene la misma plataforma de adenovirus que Sputnik. Y lo que se está demostrando es que Moderna es un gran acelerador, o con lo que nosotros llamamos el booster, que de manera que produce una mayor cantidad de anticuerpos. Así que es una dosis, primero, segura, que es lo primero que hay que ver, pero segundo, es eficaz. Así que estaremos enviando, ahora en estos fines de semana, viernes, sábado y domingo, turnos para el día lunes. Ya vamos a enviar 27.600 turnos, donde comunicaremos a estas personas que llevan más de 90 días, que tienen su turno asignado con Moderna. Lo pueden confirmar, de no confirmarlo, queda sujeto a disponibilidad de Sputnik. Así que es una muy buena noticia, porque podemos comenzar con lo que está haciendo el mundo en el avance de vacunación. Una combinación con una vacuna segura y eficaz. Nosotros hoy, la primera opción que estamos enviando es Moderna, porque AstraZeneca tenemos, pero están todas destinadas a completar los esquemas iniciados de AstraZeneca. En estos momentos son las dos que están aprobadas en nuestro país para combinación. Por supuesto, la gran duda de las personas es, ¿qué hago? Bueno, la mejor vacuna, siempre decimos, es la que está en el brazo. Y sabiendo que es segura, que es eficaz, que es eficiente, y que esto el mundo entero está caminando a esta combinación, porque dos elementos diferentes generan mayor potenciación en la respuesta inmunológica y anticuerpos, sí, es muy buena opción.